En este momento nos declaramos estado de emergencia. Hemos escuchado en la noticia, anoche, esta mañana, los medios, o denuncian a los empresarios, supuesta, el tema de Londres. Nosotros hemos dicho, reiteradas veces, nosotros no somos avasalladores. Y cuando hablo con el director nacional del INRA, me dice que son tierras fiscales, están en el Tribunal Agroambiental. Yo no sé qué pasó, porque hay un enfrentamiento, hay, supuestamente, hay muertos, hay heridos. En ese momento, mi dirigente departamental, en Santa Cruz, más regionales, está en una reunión de emergencia. Seguramente van a acabar su reunión, van a sacar sus resoluciones. Y nosotros, en ningún momento, vamos a dejar solo a nuestros dirigentes departamentales, en todo el país, no solamente en Santa Cruz. Aquí, si hay muertos, si hay heridos, la justicia tiene que actuar de oficio. No pueden estar muriendo los compañeros por un problema, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que aclarar aquí cómo corresponde, cómo está normal en nuestro país. Por eso, hoy nosotros le creamos de emergencia a nivel nacional. Y que no van a dejar solo a nuestros compañeros del departamento de Santa Cruz. Cuando yo hablo con el director nacional del INRA, me dicen que son tierras fiscales, declaradas por el Instituto Nacional. Y eso lo han impugnado que está en el Tribunal Agroambiental. En este caso, nadie debe estar ahí adentro, cuando hay tierras fiscales, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando hay muertos, cuando hay heridos, la justicia actúa de oficio. No puede estar muriendo los compañeros por estas cuestiones, ¿no es cierto? Y lo están acusando a un dirigente que lo han encabezado, el tal Elías Tejerina. Pero, sin embargo, antes de ahí, nosotros, esa primera fundación de la Confederación, estaban aquí. Gracias.